La flor hermosa de mi corazón Porque será mi sufrimiento Yo la quiero, suerte fatal y tormento En la tristeza de mi soledad No puedo hallar un consuelo Yo el destino me ha de llevar a la muerte Ya no quiero más sufrir tanto Tanta fue mi desventura Ay, 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 que me muero Tanta fue mi desventura Ay, 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 que me muero Todo el destino me ha de llevar a la muerte La flor hermosa de mi corazón Porque será mi sufrimiento Yo la quiero, suerte fatal y tormento En la tristeza de mi soledad No puedo hallar un consuelo Yo el destino me ha de llevar a la muerte Ya no quiero más sufrir tanto Tanta fue mi desventura Ay, 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 que me muero Ay, la, 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 la la muerte